INTRO Bienvenidos a SMITE En esta partida de TODOS LOBOS Me pareció divertido, así que... Espérate... Yo nunca jugué con esta vaina A todo el mundo se puso eso Entonces... Pongo esto y esto Las pociones por ahí Eh... Yuhuuu Oh fuck yeah Vamos a ver, yo te sigo Espérame La primera vez que juego con Femwreel Y... Y... No, 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 no sé qué coño va a pasar Voy a tratarlo mi mejor Así que... Que todo salga No me lo esperaba No me lo esperaba Quiero ganar Quiero mis gemas Y... Quiero comprarme a todo dios Así que tengo que ganar Ah, este maricón va a ganar a Saita Ah... Ah, motherfucker ¿Pero por qué están dejando que ellos ganen terreno? No, 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 no... ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Todos! No, aún no, ok, ok, ok... ¿Qué? Aún no, aún no... Yo voy mientras estoy aquí jugando ¡Qué fino está esa voz! Ok, ok, ok... ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo los huevos, pero vayan ¿Qué coño están haciendo, eh? ¡No, no, no, no! ¡Vente! ¡Fue de puta! Es que me cago en todo... ¡Wii! ¡Wed! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Bueno, no sale como lo esperaba Es que me... ¿Quién coño es esa miedo? Uy, joder, pfff No, 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 no Joder, pfff Ok, sí, fuiste tú ¡Coño tu madre, buggy! ¡Ay, coño tu madre! A ver, a ver... ¿Nos van ganando? Todavía no lo hemos matado... No A ver, a ver, coño, pero ataquen, huevos de mierda. Pero es que me cago en todo, coño, ataquen ustedes, hijos de putas. Vengan, no atacan, coño. Tienen que atacar. Un alivio, retirado. Un alivio, periodo. Un alivio, periodo. Un alivio, periodo. Cuentes, gente. Es que eso es un buen ensaño. Por qué coño no ayudan a los otros? Un alivio, periodo. Oh, all that. Qué me cago en todas, coño. no, 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 me he llevado do you hate? let's go Geoff! wow oh 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 sorry I almost fell it all's sick Bueno, ya lo tengo olvidado Así que me van a tratar de cagar a mi Mira, mira esos putas, mira esos putas Como que tanque fue en vivo Osea, yo no me puedo lanzar, huevones de mio A ver, a ver, a ver Ay, me cago en todos Me cago en todos No, Pua Buen Ay, que vienen, que vienen, que vienen Es que me llevo a uno, hijo de puta No puede ser, coño No me puedo comprender No, 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 no No, no, no Oja, entonces Entonces Me voy a poner una poción Una poción, y ya Si No hay que coño No hay que ir, así No joda Paña para conseguirlo, esto Estoy hijo de puta, estoy hijo de puta Vamos, que pasa puta Hola, muere Muere coño tu madre Vamos, vamos, vamos Joder, vamos, tío, vamos Atacar Atacar todos 20 segundos, me quedan 20 segundos Coño, pero ataque Uy, que coño paso ahí Ah, ah Uy Puta Vamos, coño Lo maté yo Hijo de puta No Uy Eso fue tan bajo No No Atacar, atacar todos Atacar todos Atacar todos No, no, no Porras, yes, que se juegas Mime Woohoo Woohoo Oh, yeah You walk in the name of the law You walk in the name of the law Oh, shit Oh, shit Madre, tengo que atacar Así que nos van a agarrar Nos quieren agarrar Nos quieren agarrar Nos quieren agarrar No ataquen Madre, que yo no voy para allá A ver, a ver, hijos de puta Todo Todo Scoop up Todo Scoop up Uy ¿Qué más está pasando? Cuando se va a matar No 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 Lo va a matar, lo va a matar. ¡Vamos! Uy, yo sabía que me iba a matar. Es que me cago en todo, coño. Me va a llevar... Esto... Y... Y... Y, 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 y... ¿Sabes que me va a llevar esto? Esto y ya. Pues sí, sé. Total. ¿Qué coño? A ver. A ver. Velocidad de huevo de vida. Esto. Yo quiero esto. Pero, ¿cómo es que hay no coño tu madre? Es que me cago en todos. ¡Me cago en todos! Ok. Ok. ¡Defend! A ver qué tienen los otros hueones. Primera vez que ves a mi obra. Aunque ya era cinco. O sea... Este es el fino. ¡Vamos! Coño, muévete que la van a tumbar. ¡No! Un enemigo ha sido slayado. ¡No! Coño, ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hijo de... ¡Mama! 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 ¡Huevo! ¡Coño! ¡Ajaja! ¡No! ¡Qué mío te pesa! ¡Io quería matar esa coño! ¡Uoú! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! Oh joda Madre que yo me voy a comprar frame rip Está decidido Que fino Madre es que nos van a atacar Nos van a atacar Primero hay que matarlos Hay que matarlos, hay que matarlos Vamos coño Mis jugos no están completas Vamos Vamos No, no Ayuda coño Ay Ay No se sigue, esa mía va ya Es imposible Que coño Que coño Que coño Yo creo que necesito Necesito Necesito, no se que coño Que coño Vamos No se sigue No se sigue No se sigue No se sigue Vamos, muévete más rápido Coño Vamos Ah, matamos a estos minions, y avanzamos. ¿Quién es ese? Ah, si, ya nos estamos dando cuenta. Lleva este vez. Así que... así que... así que... Que esto es Aina. ¡Vamos! ¡Pero yo estoy solo, coño, de su madre! ¿Qué, qué, qué, qué? No leí, no leí, no leí. Ok, ok, coño, coño, quiero salirme. No sé por qué gatares, es que nos van a quedar, es que nos van a quedar. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! 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 No entiendo. Ah, ya está en nuestra vaina. ¿Qué coño pasó ahí con la interna? Deja de puta. Por favor, el enemigo, que no puede ser. ¡Ah, ya está en nuestra vaina! ¡No hay gente que no puede ser! ¡Ah, ya está en nuestra vaina! ¡Ah! ¡Ay, es un pípi! ¡Ay, es un... pípi! ¡Ay, eso es algo... ¡Y aquí hay los guantes! No, tiene estos, tres, tres, como que también me los compro, 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 coño, no sabía, coño, ok, Me imagino que es esto, ah, no sé qué coño es eso, pero, Fenway o P, No sé, pero la verdad es que no sé. Vente, hijo de puta. ¿Qué te mueres? ¿Qué te mueres? ¿Qué te mueres? ¡Que te mueres! ¡No! Te vas a escapar, coño de tu madre. ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Tú me lo quitaste, coño de tu madre! ¡Coño de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Como de puta! ¡Como de puta! ¡Vamos! ¡Gracias a ver con el hermano! joder uy 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 uyyy no, esa mía de imposible te pasao Se está saliendo, eso se los va a violar Ah mamagüevo Muere Muere Joder Yo te quería, no Ok, este es un pipi Esa vaina Esa mierda No, bueno, ahí ya no jodas A ver, yo lo voy a hacer y el segundo en salio Ay, ay Vamos, ¿quién es este? Vamos, demostrate Madre, se lo están pegando, huevón Mira esa mierda, huevón Mierda Vamos Vamos Tu metal phoenix ha sido destruido ¿Qué? ¿Estás jodidme? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No No, no No, no No, no 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 ¡Oh, madre que no puede ser, weón! Toma que mejor vendo esto Voy y compro esto Toma que es bastante necesario A ver, coño ¿Quién salió? Coño, ¿por qué este weón no me hace 16? Boogie Boogie, yo no te quedo ¡Oh, la llave vente! ¡Pero ataca, coño! A ver A ver A ver ¡Vamos todos! What? Ah, ok, que aún falta la destrucción Muajajajajajaja Si ¡Vamos todos! Es que si no ganamos esta ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! Ok Ahí están, los estoy viendo ¡Vamos! Es que... es que... Es que... Mejor esperar a estos bichitos ¡Ay, hijo de puta! Estoy viendo, estoy viendo ¡Coño! ¿Pero por qué me matan? Un enemigo ¡Y activé la puta ulti, weón! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Quién es el que está allá? Es que... que este bicho se la juega de una manera, weón que no jodas ¡Ataca al otro! ¡Ataca al otro! ¡Ataca al otro! ¡Oh, oh, oh! ¡Madico, deja un pipí, weón! Este Madico juega demasiado con... con Fenway Nuestro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataquen, mierda! ¡Ataca, mierda Vamos, vamos ah, ahí la tiene ah, es para que todo estén en la vida completa buena idea, buggy, buena idea ah, a mi no me das ah, a mi no me das, es una puta vamos a ver, vamos a ver, vengan hijo de puta, vengan por lo menos eso la están gastando vamos de hijo de puta necesito vida tu equipo ha destruido un enemigo medio es que, es que ay, good game, malafagas espero que les haya gustado no olviden que un like siempre ayuda mucho me emociona hacer mas videos asi que, aprieten ese puto boton como nunca antes lo han hecho, coño y bueno, esto es todo, asi que chau no 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 no